La violencia, la maldita violencia del mezquital, provenientes del mezquital en Zacatecas. Muchas familias de raíces indígenas dejaron su lugar de origen para irse a Durango. No les importa dejarlo todo, dejar sus casas, dejar lo poco que tenían, porque ya lo que no quieren es vivir en la violencia y con las amenazas integrantes de grupos delictivos. A la capital de Durango llegaron familias de la Sierra del Mezquital que colinda con Zacatecas, quienes huyen de la violencia y el asedio de grupos delictivos. Porque nos acabaron nuestras familias por allá, nos quemaron nuestras casas y aquí andamos. El número de personas desplazadas es incierto, ya que se refugian con familiares y el temor a sufrir represalias originan que no reporten a las autoridades sobre su paradero. Tampoco denuncian los asesinatos y saqueos de los que han sido víctimas. No se conoce lo que pasa en el mezquital, ¿no? Pues no, oigan, no hemos hecho ninguna denuncia ni nada. Como todos, con todas las familias, pues se han venido a trasladar acá al estado de Durango. Los pobladores de estas comunidades se encuentran solos ya que no hay apoyo de las autoridades de seguridad pública. A veces reportamos o pedimos apoyo, pero siempre nos responden de que son asuntos aislados. Por ello, al igual que ha ocurrido en comunidades de Zacatecas, asoladas por la delincuencia organizada, piden que el ejército establezca bases permanentes para disuadir las actividades delictivas. Pues es que la situación está en que de repente desaparece el ejército, pues se vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Los representantes de pueblos indígenas advirtieron a las autoridades sobre el riesgo de que comunidades enteras se vuelvan pueblos fantasma de no implementar un programa para la protección de sus habitantes ante el clima de violencia. Para Imagen, Omar Hernández.